When I was a boy, I dreamed of a place in the sky El gobierno de la ciudad, conjuntamente con los centros vecinales, los jóvenes, la gente de cultura, de deporte, de acciones recreativas del municipio estamos trabajando en conjunto, llevando todos los barrios de la ciudad, canto, baile, humor, acciones recreativas Para nosotros, el vecino de Carlos Paz se merece esto, llevar este tipo de actividad de los barrios cerca de su casa para que la pasen en familia, en lugares abiertos, de forma gratuita porque entendemos que trabajan todo el año, que no se van de vacaciones entonces esta oferta cultural a nosotros, realmente para nosotros es un compromiso y una responsabilidad Los invito, los espero, ya sea en una plaza, ya sea en un centro vecinal, en la costanera, en los balnearios para que les vengan a pasar bien en familia Podemos invitar a los vecinos a que se enteren de todas las actividades que estamos desarrollando seguramente de cerca de sus casas, ingresando al Facebook de la Municipalidad de Villa de Carlos Paz y ahí sale detallada la agenda semanal, donde pueden ingresar y conocer la actividad que tienen cerca de sus casas